Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de por qué algunas personas creen que para impulsar su marca personal necesitan esconder sus perfiles en redes sociales. Y he visto tres casos concretos. El primero es de personas que esconden o ponen en privado sus perfiles para huir de los reclutadores, para que no vean sus vidas privadas. El segundo son personas que han hecho un máster o un posgrado y lo eliminan de su currículum, lo eliminan de sus perfiles profesionales por temor a que no los contraten. Y la tercera son directivos que aún piensan como el siglo XX y que no están en ninguna red social. ¿Os parece interesante que escondamos nuestra vida de esta forma? Esta es una cuestión que os hago y os espero la semana que viene. Y entre tanto, os dejo con esta magnífica vista del Parque Natural de Aiguastortas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!